El día de ayer los estadounidenses fueron a votar en las elecciones de medio término, donde el partido republicano tuvo una arrolladora victoria sobre los demócratas, representando este un revés importante para el presidente Barack Obama. Para entender la dimensión de este momento político y cómo afecta a Nicaragua, se encuentra con nosotros el politólogo Félix Maredia. Félix, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Un placer de estar con vos. Félix, para entender un poco la dimensión del proceso que tuvo lugar ayer, ¿las elecciones de medio término en Estados Unidos son el equivalente de una elección municipal y legislativa para Nicaragua? El sistema político funciona de manera distinta. En el caso de Estados Unidos hay elecciones de medio término en donde se renueva un tercio del Senado, es decir, aproximadamente 36 senadores de los 50 y la totalidad de la Cámara de representantes. También se eligen alguna gobernatura y algunas elecciones de congresos estatales. Entonces, no se podría comparar, no es el equivalente, pero sí podríamos decir que son, después de las elecciones presidenciales, las elecciones más importantes en términos de lo que está en juego del poder político estadounidense. Los republicanos necesitaban seis nuevos senadores para poder controlar este cuerpo legislativo y los consiguieron. ¿Qué significa esto para el presidente Barack Obama? ¿Es como un referéndum sobre su administración? Definitivamente, como lo ha definido, creo que es la mejor forma de explicarlo. Es el equivalente a un referéndum no oficial. Desde el 2008 los demócratas venían perdiendo su fortaleza en el Senado y en la Cámara de Representantes. Esta presencia se fue perdiendo en las próximas elecciones y esta elección de medio término significa la pérdida más significativa de un partido en el poder desde 1960. Es decir, desde que el presidente Dwight Eisenhower dejó la presidencia. No habíamos visto, digamos, en el mundo político estadounidense una situación en la cual un presidente en el poder perdiera esa magnitud de asientos en los representantes y en el Senado. ¿Qué significa esto para los próximos dos años que le quedan a Obama en la Casa Blanca? Mira, significa esencialmente una situación complicada, no solamente por la popularidad que es la más baja desde que Obama inició su carrera presidencial, sino también una situación muy complicada porque hay una serie de iniciativas con las cuales Obama fue reelecto que va a ser muy difícil que las logre impulsar sin la aprobación de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, y sin la representación del Senado. Así que va a ser bien complicado. ¿Qué será de la reforma migratoria, que es una, digamos, que es un tema crucial no solo para los latinos en Estados Unidos, sino también para las familias de los migrantes que se van a Estados Unidos y que envían remesas desde allá y que afecta a una parte de los nicaragüenses? Mira, definitivamente no va a poder ser uno de los temas prioritarios de la agenda del presidente Obama en el sentido que va a tener que competir con dos temas sumamente espinosos, ¿verdad? Uno de ellos es la reforma presupuestaria en donde el Partido Demócrata ha tenido un impase ya de un par de años en aprobar programas esenciales de gasto social y de temas de impuestos que son importantes para la legislación, reforma legislativa que promueve el Partido Demócrata. Y en segundo lugar, para continuar fortaleciendo la reforma en el sistema de salud, el Healthcare Reform que impulsa Obama. Entonces me parece a mí que el tema migratorio va a perder prioridad porque no creo que Obama va a arriesgar estos dos últimos años que tiene, donde va a tener que gobernar sin mayoría en el Senado y sin mayoría en la Cámara de Representantes. Recordemos de que al renovarse la totalidad de los representantes se dio una inversión de roles. Tenemos ya 250 representantes republicanos con una mayoría de 185 demócratas. Eso no va a permitir que Obama impulse las reformas con la facilidad que él esperaba hacerlo. ¿Qué será el programa de seguro de salud del famoso Obamacare? ¿Tienen ahora los republicanos la capacidad para revertirlo? Sí tienen la capacidad para revertirlo en algunos estados en donde se requiere por constitución estatal. Recordemos que Estados Unidos es un sistema federal y algunas reformas requerían aprobación a nivel estatal. Sin embargo, la legislación federal ya fue aprobada. Creo que sería una batalla sumamente complicada que en estos dos años se haga una reversión completa de todo el Obamacare, como se le denomina. Pero lo que sí va a suceder es que varios temas presupuestarios, es decir, recordemos que la reforma es legislativa, pero para ser operativos los aspectos de la reforma de salud había que reformar aspectos presupuestarios. Esos aspectos presupuestarios son los que no se van a poder impulsar con la facilidad que Obama esperaba al tener este revés político histórico en Estados Unidos y un cierre, yo diría que lamentable para la presidencia de Obama. ¿Esta una victoria pírrica para los republicanos? Después de todo, digamos que la decisión final de esta elección dependió de la indiferencia de la base que llevó a Obama a la Casa Blanca. Aparentemente las mujeres, los jóvenes, los negros y los latinos no se presentaron a votar en el volumen que los demócratas esperaban. Yo creo que no es una victoria pírrica, es todo lo contrario. Creo que es una victoria que anuncia una nueva forma de hacer política para los republicanos que desde el año 2006, que tenían todavía la minoría en el Senado y la venían perdiendo, habían demostrado una desconexión con el público y parece que los republicanos poco a poco, con grandes derrotas previas, han aprendido a conectarse con nuevos públicos. Entonces hemos visto resultados interesantes. Por ejemplo, una chica de 18 años siendo electa a un congreso estatal, una afroamericana en el estado de Utah, electa como congresista y por otro lado los demócratas que tenían prácticamente casi que el monopolio del voto hispano y el voto afroamericano también lo han venido perdiendo. No porque se han pasado al lado republicano, sino que como bien has dicho, porque no han salido a votar. Entonces lo que yo estoy viendo es un cambio no en la demografía, sino en la hegemonía que tenía un partido sobre las minorías y eso hace que los republicanos tengan considerables posibilidades de ganar en dos años la presidencia. En el estado de Texas los republicanos promovieron reformas en los reglamentos para votar que obligaban a que la gente presentara una identificación con foto. Acá en Nicaragua pues vivimos con cédula y estamos acostumbrados a eso, pero en Estados Unidos eso significa un obstáculo a veces infranqueable para los votantes más pobres, para los negros, para los latinos. ¿Esta maniobra no acarrea algún costo político para los republicanos? No en un estado como Texas, que es un estado tradicionalmente conservador, pero sí es un excelente ejemplo de cómo los conservadores han venido entendiendo de que se pueden hacer, digamos, algunas maniobras para hacer más difícil el proceso de votación de minorías que le permitieron llegar a Obama a la presidencia. Para entender esto recordemos que en Estados Unidos todo ciudadano norteamericano, mayor de edad, puede votar, pero tiene que haber un registro y a veces el proceso de irse a registrar hace que muchas minorías por falta de información o por falta de dirección correcta no lo hagan. Entonces está demostrado estadísticamente que en aquellos estados en donde hay algunas trabas burocráticas para poderte registrar como votante, las minorías son las que se quedan en casa. Y eso es lo que los republicanos han aprendido a hacer. El estado de Texas es un ejemplo, pero se está viendo en muchos otros estados como en Arizona, California tuvo una iniciativa similar, Utah desde hace muchos años tiene otra similar. Así que el tema de fondo detrás de esto, más que el aspecto mecánico de cómo se hace la votación, es que las minorías, a pesar de tener una fortaleza numérica considerable que hace cuestionar la etiqueta de minoría, se están quedando a votar y se están quedando en casa y no están votando y eso está afectando considerablemente a los demócratas. Veamos, hagamos una autopsia, digamos, en el cuerpo del Partido Republicano, donde hay una especie de lucha por su identidad entre el llamado Tea Party, que es el sector, digamos, más radical y de los conservadores y, digamos, los republicanos moderados, que tal vez serían capaces de cruzar el pasillo e impulsar iniciativas de la mano de Obama. ¿Quién está ganando el alma del Partido Republicano con estas elecciones? Yo creo de que hay un renacer del movimiento conservador en Estados Unidos y lo que hay que entender en esto es que, al igual que en cualquier otra parte del mundo, hay una diferencia importante entre los independientes como grupo político no organizado y los militantes de un partido debidamente organizado. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia? De que los independientes pueden tener simpatías por uno u otro lado, pero generalmente no se movilizan de forma militante y de forma estructurada. Entonces, puede tener un partido político que sin ser necesariamente mayoría, si tiene una base bien organizada, que trabaja casa a casa, que toca las puertas, tiene una voz más audible y más fácil de comunicar. Es lo que le ha pasado a los conservadores, que no son la mayoría en Estados Unidos, pero están trabajando de forma muy disciplinada. Entonces, logran tener una representación que es considerablemente mayor a su número demográfico. Eso es lo que yo estoy viendo es que el alma del Partido Republicano, yo diría que son los conservadores moderados. El Tea Party, de alguna forma, fue como un campanazo de alerta. En algunos estados es fuerte, pero no creo que tenga la magnitud de ser un movimiento nacional, sobre todo por su estilo radical. ¿Seguirán siendo entonces un movimiento marginal, pero beligerante, digamos, que se hace escuchar? Sí, seguirá siendo un movimiento marginal significativo, que curiosamente le está metiendo más presión al mismo Partido Republicano. Es decir, porque los mismos republicanos se dan cuenta de que la mayor fortaleza que tiene el partido es que hay una simpatía en segmentos importantes de Estados Unidos a los valores conservadores, ¿verdad? Centralmente explicándolo en el tema fiscal. Es decir, recordemos que los demócratas, para impulsar muchos de sus programas progresistas, tienen que aumentar el nivel de impuestos. Y este es un tema central en los temas de elecciones. Los republicanos son alérgicos a aumentar el impuesto. A los aumentos de impuestos. Y el Tea Party tiene posiciones más radicales en algunos otros temas, incluso en temas sociales también, ¿verdad? Entonces los republicanos están jugando con el tema del conservatismo, pero sin exagerar. Es decir, haciendo la punta de lanza de su conservatismo la necesidad de disminuir el gasto en el gobierno federal. ¿Qué significa para la política exterior de Estados Unidos un Senado eminentemente republicano? Mira, no significa un cambio significativo, valga la redundancia, de corto plazo. Porque la política exterior estadounidense es esencialmente definida por la administración ejecutiva de turno, aunque hay grandes líneas en las cuales el Senado tiene influencia. Sin embargo, en el largo plazo, si esta continúa siendo la tendencia, vamos a ver que esta voz conservadora en política doméstica ineludiblemente va a tener un impacto en política exterior. El punto más, digamos, notable entre las relaciones de Nicaragua con Estados Unidos ahorita tiene que ver con los TPL y la posible aprobación de una extensión sobre este privilegio que permite exportar de las zonas francas nicaragüenses a Estados Unidos con aranceles privilegiados. Eso estaba parqueado por el receso en el Senado. Después viene el asunto de las elecciones. ¿Vos crees que esto va a beneficiar una extensión en los TPL o ya tenemos que dejar ir esa prebenda? Yo creo que va a ser bien difícil defender esa prebenda porque tiene muy pocos acólitos, digamos, dentro del Senado y dentro de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque hay otros temas que están ocupando la atención de la agenda legislativa estadounidense. Dicho lo anterior, creo que el país tiene la obligación de pelear ese tema, ¿verdad? Es decir, independientemente de que sea una lucha cuesta arriba, legislativamente hablando, es una lucha que se tiene que hacer. Afortunadamente hay senadores en ambos partidos que tienen simpatía, son minoría, pero tienen simpatía a extender el TPL, ¿verdad? Sigo creyendo que es una reforma difícil, pero es una lucha que hay que pelear. Para cerrar, Félix, vos dijiste que este era un vaticinio funesto para los demócratas de cara a las elecciones presidenciales del 2016. Sin embargo, no hay un candidato claro en el Partido Republicano y en los demócratas tenemos una inevitable candidatura de Hillary Clinton, aunque no ha dicho oficialmente si va a correr o no. ¿Puede tal vez el peso sustancial de Hillary Clinton y el aura de Bill Clinton detrás de ella hacer que superen este revés en el 2016 si es que finalmente se lanza? Mira, Hillary es una institución política en sí misma. Es decir, ella misma es una institución política. Es el personaje político después del presidente más reconocido en Estados Unidos. El 99% de los votantes norteamericanos la conocen. Su simpatía es significativa en los independientes y en los demócratas, pero creo de que no la tendría tan fácil como la tuvo Obama, por ejemplo, cuando enfrentó a un McCain o inclusive a un Mitt Romney. Sí creo de que si ella decide ser la candidata o cualquier candidato que sea por parte de los demócratas, va a tener una campaña mucho más difícil que la que tuvo el carismático Obama. Félix Maradiaga, politólogo, gracias por compartir tus impresiones con nosotros.